Hola, soy Jimena Lecaros, soy grabadora, trabajo en el taller 99 y les quiero contar cómo hacer una asilografía en la casa. Les quiero contar un poquito antes sobre mi trabajo, algo corto. La última exposición que hice fue en la Universidad de Talca sobre las mujeres que hablan. Esto trataba de distintas mujeres que pasaban por mi vida y que en el fondo me ayudaban personalmente y como artista y yo traté de que mis imágenes hablaran por mí. Esta serie de escritoras, pensadoras, científicas y artistas, las trabajé en silografía, que es la técnica que vamos a ver. Entonces aquí están las matrices talladas y aquí está la impresión de algunas de ellas. Por ejemplo, María Luisa Bombal, Simón de Beauvoir, Chimamanda Gotzi, Clarice Lispector. Yo trabajé con la veta de la matriz, con un color y luego imprimía la matriz en tintada, en el fondo en negro o en un color más oscuro. Ahora voy a mostrarles cómo se prepara una matriz. Se usa una matriz terciada o un cholguán o también cualquier tipo de madera que tenga una superficie con veta o lisa. Se prepara la matriz lijando un poco el borde. Luego se le echa aceite de linaza, que es este, el de ferretería, como quien humedece la madera, como que la estuviéramos hidratando, ya, que no queden grumos. Entonces le vamos echando por toda la matriz. Y se deja, se deja secar, ojalá de un día para otro o unas horas. Luego ya podemos tallar la matriz. Cuando ya tengo la matriz barnizada, dibujo con un lápiz o con un plumón o también puedo calcar algo sobre la matriz. Yo ahora voy a dibujar. Un pedazo. Y luego comienzo a tallar. Todo lo que yo voy a tallar va a ser lo que va a estar sin color. O sea, si yo después en tinto en blanco, lo que yo, perdón, en tinto en negro, lo que yo tallo va a ser la línea blanca. Entonces, todo lo que yo saco es lo blanco. Hay distintas herramientas. Estas se llaman gubias. Uno va tallando, tallando y tallando. Entonces, todo lo que voy a sacar es lo blanco. Saco las astillas. Y ahora vamos a imprimir. Vamos a usar este papel, que es papel de arroz. Para poder imprimir aquí en la casa. Lo venden en todos los... En el mall chino, en las tiendas. Esto es papel de arroz. Y tiene muy buena resistencia por su fibra. Vamos a intentar entintar la matriz. Se usa tinta de impresión offset. Eso es lo mejor. O tinta para serigrafía. Entonces, se bate un poco. Luego se estira. Puede ser en un vidrio. O puede ser también en una palmeta cerámica. Con un rodillo, voy a estirar la tinta. Y que tenga un sonido así, no mucha tinta. Esta es mi matriz, que ya está tallada. Entonces, yo paso una vez, cargo. Paso una vez, cargo. Y así, voy pasando muchas veces. hasta que mi matriz, hasta que mi matriz tenga un brillo de tinta en la superficie. Entonces, como ven, todo lo que quedó sin tallar es lo que está siendo entintado. el papel de arroz tiene un lado rugoso y otro muy suave. Entonces, el lado rugoso se pone sobre la matriz sin que se mueva y paso la mano para que se pelle un poco. Luego, con una cuchara de madera, voy pasando en círculos suave, sin que quede ningún lugar sin pasar. que no quede en rayas. Entonces, uno tiene que pasar varias veces hasta que esté toda la la impresión traspasada al papel. Y luego, levanto. Entonces, esta es la impresión de la matriz que tallé, luego entinté y con la cuchara traspasé la tinta al papel de arroz.